Bienvenidos a Centro Tierra del Instante, vamos a conocer las actividades del Secretario General del CENTE Maestro Alfonso Cepeda Salas. Durante su encuentro de la unidad con agremiados de las secciones 23 y 51 Puebla, el Secretario General del CENTE Maestro Alfonso Cepeda Salas informó que el sindicato logró la reinstalación de 698 maestros de 25 estados, cesados por la aplicación de la reforma educativa y quienes a más tardar el 10 de julio recuperarán sus plazas que se suman a los 263 casos resueltos anteriormente, es decir, 961 en total, cumpliendo así con la palabra de maestro empeñada desde el inicio de su gestión. Ante más de 5.000 agremiados poblanos y acompañados de los dirigentes seccionales de la 23 y 51, profesores Alejandro Ariza Alonso y Jaime García Roque estableció que a más tardar el 10 de julio habrán de recibir su dictamen y reinstalación correspondiente con todo lo que esto conlleva. Precisó que ante la Secretaría de Educación Pública, el CENTE da seguimiento a la reinstalación de docentes y constata que se les entreguen sus cheques con los salarios, bonos, ayinaldo y prestaciones desde el día en que fueron cesados hasta la fecha. De los 698 casos resueltos, estos corresponden a Sinaloa con 133 maestros, Querétaro con 130, Nuevo León con 93, Oaxaca 42 y San Luis Potosí con 29. Como parte de sus actividades por Puebla, Cepeda Salas entregó cheques a profesores jubilados, además de órdenes de adscripción y basificaciones, a más de 2.000 trabajadores de enseñanza indígena y educación física, así como de normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. En este marco, el dirigente nacional del CENTE celebró la unidad del Magisterio en Puebla, en especial de la Sección 51, que cumplió su 61º aniversario de haber sido fundada. ¡CENTE! 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 Francisco Méndez, CENTE Noticias. ¡CENTE! 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 Esta fue la información hasta el momento de la Agenda de Trabajo del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora, está usted informado.